Vamos directamente, ahí está el gobernador. De alguna manera es una economía sana, no funcionan bien los mercados, no funciona bien el Estado y el presidente tiene convicción de construir un capitalismo sano como la mayoría de los argentinos quieren, un capitalismo serio, donde se produzca como en otros países capitalistas serios, se consuma como en otros países capitalistas serios y hay que apoyarlo, hay que fortalecerlo para que eso sea así. Es un cambio cultural, quizás la diferencia es que la cultura populista se generó a partir de actores políticos y sociales, empresarios, sindicales, que fomentaron esa cultura populista. Hay que construir otros actores políticos y sociales que construyan este capitalismo sano, estas instituciones firmes. No me saques respuestas de título, estoy diciendo, pero si te lo respondo, no me preguntes por temas coyunturales porque es obvio que no tengo una respuesta sobre la coyuntura, no estoy al frente del gobierno y de la economía. Por lo tanto mi opinión es relativa. Sí, mi opinión política como líder político y demás es que en esta instancia lo mejor que podemos hacer coyunturalmente y estratégicamente es sostener este programa económico, buscar el equilibrio fiscal, reducir el déficit, fortalecerlo desde el punto de vista político apoyando un presupuesto 2019 que contenga las pautas de reducción del déficit, pero fundamentalmente apoyar al presidente elegido democráticamente, un presidente que tiene que tener la fortaleza para atacar la coyuntura, pero también para mirar la estructura. Un integrato con un dólar de 40 pesos y una tasa de referencia de 60 puntos. ¿No hay alguna autocrítica? Siempre, por supuesto, por supuesto, siempre, muchas cosas. ¿Podría ser el gobernador? Ya la hice en algún momento, decir que los cambios culturales, porque el presidente Macri está luchando contra una cultura que se ha enraizado en la Argentina, ¿no? Lo dije en la disertación, no sé si escucharon. Está luchando contraculturalmente. Cambiar la cultura se hace con actores políticos y no se hace con medidas solo tecnocráticas. Y eso puede ser una autocrítica de que hemos puesto mucho hincapié en los temas técnicos y necesitamos acuerdos, actores sociales, económicos, para hacer las reformas que necesitamos, que algunas son institucionales y otras son culturales. Gracias.